¡Holi! ¡Buenos días! Estamos preparados para ir al evento de hoy ¿Qué es el bloqueador? Ah, pero no tengo bloqueador de cuerpo No, no, para lo... ¿Para la cara? ¡Claro! Sale una fortuna, se da como 3 mil pesos ese bloqueador ¿Te preferís que mate? ¿Le gusta mi look? Auspiciado por Wancilla Store Les dejo acá en Instagram Síganos Hace cosas hermosas ¡Mirá qué bien que cose! Es precioso No es por nada, pero nunca conocí a alguien que haga cosas tan lindas como ella Y tan prolijas Así que vayan a seguirlas si es que no la siguen ¿Vieron que me corté el pelo? Porque no lo mostré en el bloque anterior Pero yo no tengo las puntas quemadas Antes de irnos Vamos a ver qué hace la nena ¡Hola nena! Vamos a ver ¿Por qué no vamos a estar todo el día? Y mejor tener todo cerrado Dale nena, estás toda sucia Yo ya me vestí Dale Adentro Voy a pasear en toda la casa Pero No afuera nena Esperamos A las 7 volvemos ¿Ok? Por eso tengo que ir en auto Porque esto es imposible de Levantarlo Pesa no sé Un montón Está haciendo el chucho Se sigue así calando Bueno muchachos Ya llegamos a Planetarios Llegamos muy temprano Demasiado No hay nadie Pero está bueno eso Porque agarramos un lugar con sombrita Y eso es muy 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 bueno Mucho muy importante Mucho muy importante Sobre todo con este solazo Sí No se dan una idea De lo hermoso que está Me voy a re dormir Una re siesta Boludo ¿Vos qué decís chucho? Confirmo No sé si se ve Porque encima me da la contraluz Y no veo nada Pero Vieron que hoy en la mañana Me puso protector solar Yo me pongo Sobre todo acá Porque tengo ojeras Y tengo Hiperpigmentación Acá en esta zona Entonces yo me tengo que poner Mucho protector ahí Cuestión de que llegué Me senté Y me froté el ojo Y ahora tengo el ojo irritado Porque me entró El protector solar en el ojo 10 de 10 Excelente servicio Así que estoy lagrimeando Estoy lagrimeando Hace como una hora ya Bueno chicos Terminé de armar Y ya Ya La remera de Yuri Tiene dueño Felicidades Te ganaste un Yuri Ah Re que lo está comprando Y se me cae el bonete Hace entrega Solemne De la remera Del Yuri Que hace ya hoy Para que lo lleves con orgullo A comprar al chino Y áticos De todos los días Ahí va Boluda total Boluda boluda Muy bueno Muchas gracias por la compra Bueno chicos También apenas empezó Ya se va el Loki En este solemne acto Se va el Loki Con su nuevo dueño Hola ¿Cómo están? Soy Secaiunikei Díganlo Los queremos mucho Y nada Nos va a enseñar Cómo hacer Una casa de fósforo Vamos ¿A qué te dedicas exactamente? Bueno Este Me dedico al fósforo modelismo Antes que nada Quería pasar el chivo Yo tengo un programa Todo fósforo De 3 de la tarde A 9 de la noche En el canal 5.314 Lo puedo editar Cualquier cosa Podemos putear A quien queramos Son todos putos Son todos putos Esto no va a salir a nada Vamos a hablar De los cocoones Total Los podemos putear Los podemos editar No pasa absolutamente nada Sigan a Lulu Lulu.art ¿Es? No Lulu-art-puto Sigan la que Está precioso Quiero que miren El arte de Lulu Ahora lo voy a bloquear Quiero que aprecien El arte de Lulu Y no solamente El arte Onda Ella Ella Preciosa Una vueltita Ahora hacemos La versión censurada Para los que pagan En Patreon Tienen que pagar En Patreon Para más Miren Miren las remeras Que hacen Miren Está precioso El estilo De ella Es tan cute Y el año Que viene Se vienen más cosas Este era Bayoneta Aguante Bayoneta Y miren los posters Vamos a ver Chumir los posters De Lulu Yo tengo Varios pegados Tengo dos pegados En mi casa Quiero que lo sepan Este a un furro Le va a encantar Esta a tu viejo También le va a encantar Así que ¿Qué esperas? A comprarlo a Lulu Esta a tu mamá Te le va a encantar Esta a tu abuelo Le va a encantar Así que Por favor Vengan Por favor Miren esta preciosidad Suscríbanse Sigan a Lulu En Instagram Porfis Acá en este momento Por más putea A la gente Que más querramos Te odio Tommy Sos un pelotudo Si no yo llego a mi casa Voy a tener que editar esto Boluda Qué paja Qué paja Solamente yo me torturo Haciendo esto En este solemne acto Me va a entregar Una acta de matrimonio No mentira Una carta Donde me estresaba No la voy a leer acá ¿Cómo es tu nombre? Chau Muchas gracias Youtube Te está vigilando Gracias por venir Bueno Bueno, me casé En este solemne acto Voy a abrir un regalito ¿Cómo es tu nombre? Elizabeth De Elizabeth Vamos a ver Yo tengo ese Yo siempre lo miro y digo Ay no, no me lo voy a comprar Porque siempre ¡Ay, mucho! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Ay, son de ejemplos! ¡Ay, gran de arbolito! Muchas gracias De nada ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hay un recital en medio del carretario Vamos a ver qué otro hay Luchando por lo que creemos Soy yo, 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 soy TIGUIMA Siempre vamos allá, si más, F portraits, no nos importa lo que piensen Failing, mirá, luchando por lo que queremos Soy yo, 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 yo El artista, ¡qué lindo! ¡Miren lo que es! Me encanta, 10 de 10, excelente servicio ¡Estoy bien, puesta mi remera! Me encanta, me encanta, 10 de 10 Nuestros sentimientos se tratan de tomis ¿Por qué tomis? Yo cuando era chiquita me enamoré de un tomis Ah, no, mentira, no, sí Ah, sí, sí, me enamoré de un tomis No, ese es el peor tipo de tomis ¡Me van a cancelar! ¡Por qué estamos tan bien! Pero ese, el que dijo Lulu, es el peor tipo de tomis Con ese tomis no se tienen que juntar Encima era rey pasión, mal, que mal ¿Era de las que te decía cosplayate como mi mona china? No, 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 no Ah, menos mal No, yo le reclamaba por favor que dejara de publicar monas chinas Y lo seguía haciendo Publicaba monas chinas en bolas todo el tiempo Gente, gente, no se escuten con esa gente Es peligrosa Debe terminar muy mal y ustedes ni van a tener autoestima Tengo una amiga que me contó que cuando era pendeja le pasaba eso Le pasaba Estoy hablando de Lulu No, mentira Como celosa de las waifus tetonas de los animes Entonces la re complejaba ella porque Todo el tiempo compartía las mismas estetas en culo de los animes Y se sentía como, yo no tengo ese cuerpo Porque no existe Sí, a mí también me pasaba lo mismo Porque Y me enojaba mucho Terapia, por favor Sí, no, no compartan Psicólogos Esos memes wembutianos de Tommy Todos pasamos por esa etapa Pero si ya tenés 24 años Y seguís compartiendo memes wembutianos Con waifus tetonas Y la verdad que no sé si ya No, no sé Te harías dado una ayuda o algo Que peor eso que te dicen Te pareces a Juno Gasai O mis amantes Tipo las más tóxicas Es lo peor que te puedo decir Ay, sos como Juno Me enamoré Ay, sí Por favor Decime Decime No sé Oni Chan Por favor Ay, amenazaba Hicimos de ser los tóxicos Amenazaba a mis amigos De cortar un, no sé El pito Al En el momento es normal Que venga un random Un boludito random A las 3 de la mañana No, mentira Si se van a sacar fotos con alguien Por favor no los toqueteen Pidan permiso Mucho, muy importante Me acaban de tocar el hombro Y me sentí muy incómoda En mi caso yo no tengo drama Obviamente si me tocas el culo Así, boludo Pero en tema abrazo Viste para las fotos Yo no tengo drama Pero Pero hay gente que Bueno, sabes Cuáles sus burbujas sociales Entienden Por favor Pidan permiso Porque a no toda la gente Le gustan los toqueteos Y me acarició en la cabeza Tipo ¿Por qué? Me estás estando de perro No, ese es el peor tipo de Tommy El chucho es rey milay chicos No saben el comentario que me... Lo mejor no lo digo Pero edición Edición Ustedes creen que el chucho es re bueno Como habla Tiene unas ideas re clasistas Re de milay Así que... Por eso odio a los porteños Llegamos a casa Llegamos a casa Tengo una tierra No se dan una idea De la tierra que tengo encima Boludos Hola Vamos a ver a la nena Vamos a ver a la nena Porque nos extrañó A todo esto tenemos una hija Que la dejamos sola Chicos A ver cómo está Encima llegamos re tarde La nena Aquí vemos Una Gummy En su estado natural ¿Acá? No No se ha descubierto No se ha descubierto Muy inquieto No me tengo que poner A editar el vlog Boludos Vino la chica que me hizo Creo que se llamaba Mar Vino la chica que me hizo El stand de Gummy Acá Ay Una capa Nada Y tenemos un montón de regalos Mira lo que es esto Lo quiero Lo voy a estrenar Ahora mismo Acá me mando un mensaje Lulú que llego a casa Ay Un pin del puyo Oh Un angelito Para mi arbolito Me encanta el packaging Boluda Mirá Ay Gummy 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 Pero no pasa nada Lo voy a poner solo en la heladera Gummy Paltas Que lindo Muchas gracias Con la heladera Porque se enfríe Hice video llamada Con Luba de España Luba si estás viendo esto Muchas gracias Miren Está re lindo Acá tengo otros dibujos Que se me mezclaron De otros eventos Yo voy a servirme 7-Up En mi nuevo vasito No me voy a bañar primero Lo primero que voy a hacer Es proceder a tomar una 7-Up En mi nuevo vasito Lo enjuague Muy bien Vamos Lo enjuague Me hace acordar cuando era nena Es más rico así Ay mi amor Ay muchas gracias Yo siempre me quiero comprar esto Pero el Chucho me dice No Magari No es una boludez Me huasqueo Me huasqueo Me eyaculo el helado Te van a censurar Te van a censurar el video Por decir esas palabras Bueno Ahí sí Ahí Verte a vos tomar 7-Up Me dio más sed a mí Ahora me voy a hacer más 7-Up Hace mal tomar gas Eso no tomen gas Sí no Tomen agua si pueden chicos Pero bueno Venimos de trabajar Y creo que nos lo merecemos ¿No? Bueno chicos Son las 12 y media Estoy terminando de editar el vlog Te odio Tommy Miren la miniatura La re que ya la están viendo Igual ustedes La pasé muy bien Me reí mucho con Lulu No tiene sentido que la muestra ahora Pero si están viendo esto Es porque estamos viendo este mismo video En un evento especial de Project Z Vamos a comer ¿Cuál a la mierda? ¿Tanto pedí? Pediste demasiado Bueno chicos ¿Qué sé yo? Hay una sola vida Y hay que disfrutarla Tengo un re sueño Vuelvo Te juro que voy a disfrutar un montón Después de comer Ya tengo la miniatura Edito esto Y a la verga chicos Muchas gracias por venir Muchas gracias por los regalos Es la mitad de un corazón Porque la tuja Muchas gracias por los regalos Voy a comer y me voy a dormir ¿Qué quiere que le? Nos vemos mañana Y mañana Hasta llegar a Navidad Y próximo evento También gratuito Si se lo perdieron a este Voy a estar el 18 de diciembre En la Dream Festival Así que están todos invitados A ir de este hermoso evento Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana